Bienvenidos a una nueva entrega del Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las noticias que marcan esta última jornada. Hoy volvemos con una entrega especial en la que les mostraremos algunos de los últimos acontecimientos que se registraron en lo que fue el Día del Joven Combatiente, también conocido o llamado el Día del Joven Delincuente. Cabe recordar que este año se cumplen los 50 años desde el pronunciamiento militar de 1973, por lo que este año la izquierda radical también está utilizando esta conmemoración para promover e incentivar desórdenes y todo tipo de actividades insurreccionales. Este antecedente también fue recopilado dentro del informe que dispuso las fuerzas de orden de nuestro país y por lo tanto las autoridades también cuentan con este registro, por lo que uno se podría imaginar mayor cautela y objetividad al respecto. Sin embargo, no ha sido ese el caso. Particularmente este año comenzó con el caso Indultados en el que se liberó a 12 delincuentes e incluso a un terrorista involucrado en estos grupos guerrilleros que operaban en nuestro país durante el gobierno de Salvador Allende. No es menor tampoco que se dictara recientemente una orden judicial en contra de la Marina y de nuestra historia, que no es menor, exigiéndoles que retiren fotografías y retratos del almirante Merino, personaje por lo demás bastante respetado. Mientras tanto, por otro lado, se dio a conocer este lunes el nombre que recibirá el hospital de Quillota, que llevará ahora el nombre de Salvador Allende. Y por si fuera poco, también hemos visto en reiteradas ocasiones la forma en la que se ha tratado el tema del gobierno militar por parte del gobierno del presidente Boric. Todo esto suma en que se genere un ambiente de total descontrol, una violencia que ha sido engendrada y que termina en escenas como las que les mostramos a continuación. Aprovechamos esta instancia, además, para reconocer la labor que desarrollan nuestras fuerzas de orden, particularmente carabineros, que se enfrentó a estos violentistas durante la última jornada para cumplir con una labor bastante heroica de resguardo y protección de la ciudadanía. Y vamos a revisar a continuación algunos de los datos que estaban en este informe y que fue revelado por Exante. Estas son algunas de las comunas que contaron con mayor vigilancia debido a mayor posibilidad de violencia. Entre estas se encuentran las comunas de Peñalolén, Estación Central, Hueturaba, Conchalí, Independencia, San Joaquín y Pudahuel. En cuanto a las planificaciones, dice este informe, los principales instigadores de estos hechos se cree que son los mismos que organizan las protestas estudiantiles y que encabezaron los incidentes de Plaza Baquedano. En estos grupos han sido detectados exmiembros del Frente Manuel Rodríguez y del Lautaro que operan en poblaciones, colegios, universidades y barras bravas. Los puntos críticos están plenamente identificados por carabineros, según trascendió desde La Moneda, donde están conscientes que el orden público es la primera prioridad de los chilenos. Cabe recordar también en esta fecha por qué la izquierda ha dado tanta importancia. Si bien en años anteriores los medios tradicionales se refirieron a los hermanos Toledo como víctimas, la verdad dista bastante de esta historia. Vamos a revisar un poco algunos de los antecedentes de este caso. El 21 de marzo de 1985, en Villa Francia, comuna de Estación Central, se reunieron seis antisociales. Entre estos se encontraban Rafael y Eduardo Vergara Toledo, quienes desde hace algunos días venían planificando un ataque a una panadería ubicada en calle 5 de Abril con las rejas. El plan fue nombrado propaganda armada y el objetivo era asaltarla para reunir dinero de manera fácil y rápido. De acuerdo con los antecedentes del expediente, se menciona que Rafael Vergara portaba un arma calibre 32, mientras el resto también portaba todo tipo de armamento aptos para su uso. Sin embargo, previo a asaltar esta panadería, carabineros llegan al lugar y los delincuentes se dan a la fuga, disparan contra carabineros y resulta que los hermanos Vergara terminan abatidos y uno de los carabineros heridos. Cabe mencionar que se trató de un procedimiento que fue ajustado a derecho y posteriormente se inició un juicio en el juzgado militar que se intenció en 2001 el sobreseguimiento total y definitivo de los funcionarios de carabineros. En ese entonces, la familia de los terroristas Vergara presentó un recurso de casación ante la Suprema que terminó siendo declarado inadmisible. Pero en 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el ministro Sergio Muñoz es quien reabre el proceso y finalmente en 2010 se condena a los carabineros Alex Hinojosa y Pablo Toledo a 7 años de cárcel y a Jorge Marín a 10 años. Posteriormente se dio a conocer que otro hermano de los terroristas que también pertenecía al MIR, Pablo Vergara Toledo, también resultó abatido en 1988 tras un ataque armado en Temuco. La madre de estos después fue uno de los rostros para impulsar toda esta propaganda que fue a su vez impulsada por la izquierda radical haciendo llamar mártires a verdaderos agentes del terrorismo. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video.